Lo que inmigración nos han dicho es que tienes que haber estado casi continuamente los últimos cinco años. Ahora, si tú regresaste al sábado, por ejemplo, por una semana, por dos semanas, por razones humanitarias, puede ser que te lo aceptan. No han dicho exacto cuánto tiempo de los cinco años van a aceptar o no. Lo que han dicho es, tienes que estar los últimos cinco años. Y por viajos de poca duración, podías aplicar. Pero tenemos que ver exacto cuándo entraste, cómo entraste, cómo saliste. Para cambiar la pregunta un poco, ¿qué pasa si alguien entró antes que cumplió 16? Estudió por unos años, salió al país, regresó al país y después volvió, y después tuvo aquí cinco años. En la manera en que este orden está escrito, eso es aceptable. Para tu situación tenemos que ver cuántas veces saliste, cuánto tiempo tuviste afuera del país. Y ahí tenemos que decidir si es cuál el peligro o el riesgo es con tu aplicación. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!